El sistema morada secreta Donde mortales no llega Patria bendita y hermosa Aún ni se puede explicar Leyes que rigen en ella Carne no pueden tener Hay coherencia absoluta Misterio del supremo ser Música Astros mayores que vemos Son diminutos en él Ángeles en cada extremo Reverentes saludan a aquel Luces reflejan colores Formando una letra amor Un coro suave y fuerte Unísono expresa Señor Sublime expansión El Padre y el Hijo adelante La gloria se escucha a su vez Morada secreta Morada secreta Te canto Por Cristo heredero Yo soy Oh patria de gloria Y de santo Espero llamada y me voy Espero llamada y me voy Espero llamada y me voy No 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 Gracias por ver el video